Venir a Chirinos es también venir a la Catarata de Santa Lucía. Es una catarata que le encuentras viajeros solamente a 40 minutos de Chirinos y hay movilidad. Vienes acá, inclusive hay telefonía. Esta catarata más o menos tiene 100 a 50 metros de altura. Es muy grande y espectacular, inclusive. Como ves, tiene una inmensa plataforma, mira una laguna y la distancia que está hacia arriba, mira. Para que tú vengas y pases un fin de semana espectacular. Turismo, ecología, medio ambiente. De hecho, que la gente es acogedora. ¿Acá? Es tan bonita. ¡Al agua! No mides la película. Vívela. Visita Perú. Amigos del Perú y del mundo, te estoy invitando que vengas a conocer mi pueblo, mi distrito de Chirinos, uno de los más antiguos de la región Cajamarca, ya que tenemos diversos paisajes, tenemos cataratas, tenemos el Cerro Guayurco, que está nada más a 20 minutos de acá del distrito, las cataratas de Santa Lucía, pues, a una hora en carro, pues, van a poder ustedes disfrutar de un bonito panorama, ya que Chirinos es tranquilo y acogedor. Estamos, pues, invitándote para que vengas y conozcas mi tierra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que más que disfrutar la naturaleza acá en Chirinos a 40 minutos de Chirinos esta catarata Santa Lucía tan hermosa y espectacular y a 5 minutos de El Cacerío Santa Lucía un fin de semana descubriendo la naturaleza tan bonita, tan ecológica tan importante que tiene este islito que tiene la provincia de San Ignacio departamento de Cajamarca a hora y media de Jaén qué chévere estar acá tan linda, tan hermosa esta catarata con una foto sin la venta Chirinos 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 es emocionante estar en esta catarata Santa Lucía y con los chicos que hacen turismo bienvenida para los Chirinos 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 Gracias.